Las despedidas siempre son amargas y pocas veces gustan, aunque la vivida esta tarde en León Capital ha sido digna de inmortalizar en imágenes. La cofradía del Cristo del Gran Poder ha celebrado su acto penitencial de Jueves Santo, en el que representa el último encuentro entre Jesús y la Virgen María antes del Calvario. Un soberano bochorno no ha evitado que miles de personas se arrojen a las calles desde primera hora de la tarde para admirar un rococó desfile procesional cargado de detalles y algo desordenado. El paso del apóstol fue el primero en aparecer en la procesión de la despedida. El mejor amigo de Jesús, su mano derecha, partiría posteriormente con el Hijo del Hombre hacia la Sagrada Cena. Tras ellos, marcando el ritmo, la banda de música de las Siete Palabras, que también acompañaba el caminar de la oración en el huerto. Jesús asume en esta talla su destino, implorando al Padre arrodillado, es observado por un ángel que porta una cruz y la corona de espinas. ¡Gracias! 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 El paso de las Tres Marías con la Virgen, Magdalena y Cleofás muestran el pasaje del recogimiento al que se dirigen ambas en el momento en el que se despiden de Jesús y los apóstoles, los cuales acudirán a la última cena. ¡Gracias! 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 largas hileras de leoneses y turistas que abrían hueco a ambos lados de la calle. Su rostro dolido, pálido y sus harapos desgarrados eran el perfecto binomio del sufrimiento al asumir su destino. Cerró la procesión de la despedida a la Virgen de los Reyes con la banda del perdón. Su trono recargado de flores y ornamento dejaba entrever la imagen grandiosa de una madre que acababa de ver por última vez a su hijo antes de la vía de la amargura. El desfile procesional cambió este año en lugar de su acto central. La despedida se celebró en la plaza de San Isidoro para evitar interceder en el recorrido del resto de penitenciales que inundan este Jueves Santo las calles de León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!